Vamos a ver a Egan, ahí en esa curva va a aparecer, en esa curva va a doblar, cuando la gente empiece a mirar hacia allí van a decir, ahí viene Egan, por ahora no, claro son los últimos 400 metros, qué emoción Víctor, qué emoción profe, puede ser un día clave, aparecen las motos en el fondo, en cualquier momento puede venir la aplanadora Egan Bernal, esa topadora humana que nos quiere regalar otra, alegría, ahí empiezan a moverse, ahí empiezan a avisar, sí, es Egan, a ver griten si es Egan, lo aplauden, sí, es Egan, es nuestro Egan, sí, Colombia, atención Colombia, atención Colombia, atención Latinoamérica, va a ser para Egan, va a ser para Egan otra victoria, nos va a regalar otra alegría, ahí se saca la camiseta, pero mirate el tiempo que se da Egan, de poder sacarse la chaqueta, de mostrarle el rosa al mundo, de decir soy de Zipaquira, pero le regalo esta victoria a Colombia, que la necesitan, claro que sí, y la alegría para su pueblo, se la va a dar el joven Maravilla, esta topadora humana, se sacó la chaqueta, se la guarda, mirá el tiempo que tiene, gracias Egan, gracias Egan, por esta alegría enorme, otra más, que nos regala el joven Maravilla, otra más para Egan, otra más para Colombia, sí, Colombia, festejen este lunes Colombia, merecido lo tienen, que alegría Egan Bernal, valió la pena la espera, campeón, gracias por regalarnos esta magnífica emoción en el Giro de Italia, que grande sos Egan, que grande sos Egan, que grande sos Egan Bernal, victoria, 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 para Egan Bernal, acá llegan Bardet, y Caruso, golpe importante en la general, gracias campeón, gracias campeón, gracias por esta magnífica alegría, que nos regala en esta etapa 16 del Giro de Italia.